Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de mayo de 2020, y esto es La Contracrónica. Brasil es con 108.000 casos en estos momentos y 7.500 fallecidos. Los números obviamente son aproximados. Os puedo dar el número exacto de este momento, pero será distinto al número exacto de cuando lo escuchéis. Recordad que este programa es endiferido. Pero bueno, los números redondos vendrían a ser a día 6 de mayo estos que os acabo de dar, 108.000 casos confirmados y 7.500 fallecidos víctimas del coronavirus de COVID-19. Esto le hace a Brasil el país de Sudamérica más afectado por la pandemia, al menos en términos absolutos. En términos relativos a su población, Ecuador es con 89 muertos por millón de habitantes, o Panamá, que tiene 47 muertos por millón de habitantes, los países que peor lo están pasando en toda aquella región. Brasil, como bien sabemos, es un país muy poblado, tiene 210 millones de habitantes, pero tiene, a pesar de que el país es muy grande, tiene una serie de focos muy activos. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Sao Paulo, o de Manaos, en la selva amazónica, que son muy activos y que además están creciendo conforme pasan los días. En Sao Paulo se da además la circunstancia de que es una ciudad densamente poblada, cualquiera que haya estado allí, bueno, con ver una fotografía vasta, su área metropolitana tiene unos 15 millones de personas, por lo que el contagio está siendo muy rápido. En Brasil, la irrupción de esta epidemia se ha convertido en un asunto que va más allá de la pura emergencia sanitaria, como está sucediendo en otros países, el presidente del país, es decir, Jair Bolsonaro, ignoró primero la enfermedad, la ninguneó después, o mejor dicho, ninguneó después, la envergadura del problema y llevó incluso a cesar a su ministro de Sanidad, un médico llamado Luis Enrique Mandetta, esto fue a mediados del mes de abril. Este hombre, al parecer, pidió endurecer las medidas de confinamiento, que ya estaban en vigor en varios estados de Brasil, eso no le parecía bien a Bolsonaro y terminó cesándolo. Concretamente, el estado en el que peor están es el de Sao Paulo, que está gobernado por un socialdemócrata que se llama Joao Doria. Bien, los enfrentamientos entre Bolsonaro y los gobernadores son continuos desde hace mes y medio, y esto, evidentemente, lo está aprovechando la oposición, que ha encontrado en esto un auténtico filón. El otro día Brasil superó a China en número de casos de coronavirus confirmados, concretamente, como os he dicho antes, 108.000 casos frente a los 82.000 que hay en China. Los datos de China, ya lo sabemos todos, hay que tomarlos con pinzas, no es del todo creíble que en el país donde se originó la epidemia, que es China, haya sólo 82.000 casos confirmados, pero bueno, esos son los números oficiales y como tal tenemos que tomarlos, aún aplicándoles, siempre poniéndoles un asterisco, como estos datos no son del todo fiables, yo diría, iría un poquito más lejos, diría que no son en absoluto fiables, pero bueno, y eso es en el caso, en el tema de casos confirmados, que es una cifra que, como bien sabemos, a estas octubres ya no vale demasiado. La de fallecidos es mucho más ilustrativa, tampoco es 100% correcta en ningún país, pero bueno, le cuesta bastante más esconder muertos, esconder cadáveres que no detectar casos, por lo menos no tenemos los problemas que tenemos en todo el mundo, ahora mismo con los test son los que son, y muchas veces a pacientes de COVID-19, pues no se les diagnostica como tal, o se les diagnostica como tal sin siquiera versión de estados, etc. La cuestión es que en Brasil tienen a día de hoy 7.300, bueno, a día de hoy os voy a dar la cifra exacta de cuando estoy grabando el programa, tienen en estos momentos 7.367 muertos, frente a los 4.600, 4.633, que da el gobierno chino como cifra oficial. Bien, con esto, pues es el segundo país de América, con más casos y con más fallecidos, después de los Estados Unidos, a bastante distancia, por cierto, Estados Unidos en este momento tiene, puede tener 1.213.000 casos y 69.925 fallecidos. Y también es, por supuesto, pues el país hispanoamericano más castigado por esta epidemia, y además con diferencias, sobre todos los que siguen, ojo, como he dicho antes, en la introducción, en números absolutos, no en números relativos, que para eso pues tendríamos que irnos a Ecuador o a Panamá. Pero bueno, Brasil al ser tan grande y al tener tantos grandes físicamente, es un país que es un continente per se, y además es mayor que los Estados Unidos, de hecho, y además está muy poblado, más de 200 millones de habitantes, pues es el séptimo país del mundo con mayor número de casos confirmados de coronavirus. Quiero decir, teniendo en cuenta que por encima solo tiene a Estados Unidos, bueno, tengo la lista aquí delante, por si la queréis saber. A ver, tenemos a Estados Unidos, que tiene eso casi 70.000 muertos, casos y muertos, Italia que tiene 29.000, el Reino Unido con 28.000, España con 25.600 en estos momentos, Francia con 25.200, y luego ya estaría Bélgica con 8.000 a cierta distancia, pero claro, Bélgica también está mucho menos poblado, que Francia, España o el Reino Unido. Bueno, los países europeos, como tenemos, somos plenamente conscientes, la cifra de fallecimientos y el incremento de contagios diarios se ha comenzado ya a su descenso, empezaba a remitir en todos los casos, no tanto en el Reino Unido, pero sí claramente en el caso de España, de Italia o de la propia Francia. No se contagia tanta gente como se contagiaba hace un mes, a principios de abril, y por supuesto, y gracias a Dios, muere mucha menos gente que hace un mes o que hace mes y medio. Es decir, las cifras de fallecidos diarios han bajado de manera significativa a lo largo del último mes. Por ahí que no tenemos, estamos a día 6 de mayo y pues el día 6 de abril. Recordad cómo estábamos en España el día 6 de abril, pues cosechando las peores cifras de esta pandemia o al menos de esta ola. No sabemos si vendrá otra después, ya a partir del mes de septiembre o del mes de octubre. Bien, volviéndonos sobre el tema de Brasil, los epidemiólogos creen, están convencidos de que la cosa va a ir a peor. Es decir, que su curva no es descendente, están todavía subiendo. A lo largo de este mes creen que alcanzará el tope y bien, teniendo en cuenta las medidas que están tomando, en algunos estados muchas, en otros directamente ninguna, que el presidente tampoco cree que esto sea muy grave y que el país está muy poblado, no todo el país. Veréis que la densidad demográfica de Brasil es más baja que la de mayor parte de los países del mundo y es porque tiene toda la población concentrada en la costa y en la parte sur de Brasil. En ciertos estados donde hay mucha gente y luego en otros, en el caso, por ejemplo, Amazonas o Ceará, donde quitando una o dos ciudades el resto está, bueno, es pura selva. Desde ahí que las cifras de densidad demográfica en Brasil son un tanto engañosas. Aún así, siguen siendo 210 millones de habitantes. Por lo tanto, el COVID-19 todavía puede cobrarse muchísimas más víctimas, muchas más de las que se ha cobrado al menos hasta ahora y que conocemos por conductos oficiales. Estos mismos epidemiólogos creen que todo lo que tiene que ver con cifras oficiales en Brasil no son tampoco muy de fiar, no tanto por mala intención de las autoridades como porque ahí es un poco complicado llegar a ciertas zonas del país y llegar a saber de qué se ha enfermado la gente. Es decir, hay partes, caso del Amazonas, Manaos, que os hablaba antes, donde los hospitales se sabe que están colapsados, donde las funerarias se sabe que están colapsadas, que donde hay gente que está muriendo en su casa, que entierran después incluso en fosas comunes, pero poco más. Es decir, que es muy probable que el número de contagiados y que el número de muertos sea sensiblemente mayor. En Manaos, como en otras partes de Brasil, una parte considerable de la población vive favelada. Es decir, en favelas, vamos, en asentamientos informales que son bastante comunes, por desgracia, no solo en Brasil, sino en prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Se pueden ver con distintos nombres, no en todas partes sean favelas. En México tiene su nombre, pero el suyo, en Colombia el suyo, pero lo que es en Venezuela, Caracas, creo que los llaman ranchitos, por allí, pero al final la palabra esta brasileña de favela es la que ha terminado por constituir, yo creo que casi el sinónimo de asentamiento informal y estoy hablando en lengua castellana. La palabra viene obviamente del portugués, pero que hay muchísimas, no hay ciudad brasileña, especialmente de Sao Paulo para arriba, que no esté dotada de un generoso cinturón de favelas. Eso hace que una parte considerable, no desconozco el porcentaje, creo que no lo conocen ni siquiera en Brasil el porcentaje exacto, porque una de las peculiaridades que tiene la población favelada es que no está censada en muchos casos, por lo tanto, no saben cuánta gente vive en una favela concreta de Sao Paulo, de Recife o de Bahía o de cualquier lugar del país. Esto es extensible a cualquier país de Hispanoamérica, es decir, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente está favelada en Caracas o cuánta gente está favelada en Medellín, que es que se yo, es un problema a la hora de gestionar muchas cosas, pero sobre todo gestionar este tipo de emergencias como una epidemia, porque realmente no sabes cuánta gente tienes viviendo alrededor de la ciudad. Esto es algo que se sabía ya antes de que el COVID-19 empezase a extenderse tanto por Brasil como por el resto de Hispanoamérica. Son lugares, cualquiera que haya estado en una favela o en un asentamiento informal que apenas tienen servicios de ningún tipo, es decir, están urbanizados un poco de cualquier manera, de manera muy espontánea. Hay favelas que llevan más tiempo y por lo tanto cuentan con algunos servicios y otras que directamente, pues poco menos que el piso es de tierra en muchísimas. De hecho, no hay alcantarillado ni ningún tipo de equipamiento urbano. Tampoco tienen, por supuesto, dotaciones sanitarias en la mayor parte de casos, por lo que cuesta mucho seguir la pista, el número de infectados y el número de fallecidos. Esto que en Europa o en Estados Unidos o en Canadá es impensable, es decir, que las ciudades tengan cinturones de favelas en su alrededor, en el caso de Hispanoamérica, pues es bastante común y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta antes de practicar cualquier tipo de análisis. En definitiva, que lo cierto es que no se sabe cuántos infectados hay en Brasil. Algunos apuntan a que la cifra es superior incluso a la de Estados Unidos, donde, como os he dicho antes, a día de hoy hay nada más y nada menos que un millón doscientos mil contagiados oficiales. La epidemia, como os podéis imaginar, está arrasando en todas estas favelas que se cuentan por cientos en lo largo y ancho de todo Brasil, en las que viven hacinadas millones de personas en muy poco espacio. Una de las cosas que llama la atención cuando uno aterriza, por ejemplo, en Río de Janeiro, bueno, en Río de Janeiro o en cualquier ciudad hispanoamericana, especialmente de la zona tropical, llamémosla, porque no sucede lo mismo, por ejemplo, en ciudades como Santiago de Chile, es la cantidad de gente que hay metida allí. Y lo densas, lo extraordinariamente densas que son estos asentamientos informales. Algunas favelas en Río son muy antiguas, no presentan muchos cambios en su conformación urbana y da igual que veamos una foto hace 30 años o que sea de ahora. El hecho es que aquello es como una masa de cemento gigantesca en la que viven, pues en algunos casos, decenas de miles de personas y que llevan viviendo allí ya en ocasiones pues dos o tres generaciones. Pues bien, ahí en esos lugares tan hacinados, la distancia entre personas es minúscula, completamente minúscula. Para acá, como ejemplo, la favela Rosiña. Esta está en Río de Janeiro, según comentan, es la favela más grande del mundo, desde luego dicen que es la más poblada del mundo, viven unas 100.000 personas, de nuevo estimado, porque no está la gente censada ni nada por el estilo y el problema es el espacio que la favela Rosiña, cualquiera que haya ido a Río, la ha visto aunque sea solo desde el aire o por lo menos desde la playa se puede ver y en la Rosiña es que es muy pequeña, es que tiene un kilómetro y medio de extensión, kilómetro y medio cuadrado, quiero decir. Claro, esto nos arroja una densidad de población monstruosa de unos más de 50.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El distanciamiento social en un lugar así, a ver, no es que no exista, es que es materialmente imposible que exista. Ante semejante panorama cabría esperar que el presidente del país, es decir, Jair Bolsonaro, feliz presidente desde hace algo más de un año, pues hubiese imitado a otros presidentes de Sudamérica, como, no sé, Lenín Moreno, por ejemplo, en Ecuador o Martín Vizcarra en Perú, que son naciones fronterizas fronterizas con Brasil y hubiese decretado un confinamiento o algún tipo de medida similar. Es cierto que Brasil es un estado federal y las competencias que tiene el presidente están limitadas, pero sí podría haberlo apoyado, incluso haberlo coordinado entre los distintos estados brasileños. Pero no, Jair Bolsonaro es, llamémoslo, un escéptico de este asunto del COVID. no niega que exista la enfermedad, pero sí pone, le pone unos cuantos paños calientes encima, como la relativiza, podríamos utilizar esa palabra, y ha hecho, pues justo lo contrario. Al principio ignoró la amenaza, en fin, ahí están sus declaraciones del mes de marzo, directamente en un asunto que no les concernía. Luego, cuando ya estaba en casa y había entrado en Brasil, dijo que era una gripe sin importancia, como vemos aquí el patrón sigue el de otros presidentes tanto de este lado del Atlántico como del otro. Es decir, esto mismo lo pudimos ver en Estados Unidos, lo pudimos ver en México con López Obrador, lo pudimos ver en Europa, que algunos líderes políticos fueron con lo mismo, quizá no lo dijeron con tanta crudeza, pero, bueno, pues vinieron a decir que esto era una gripe, poco menos que estacional, y que se pasaría, que de la misma manera que vino se pasaría y que no afectaba pues más que a la gente mayor o a los que tenían las famosas patologías previas. Bolsonaro estaba exactamente de la misma forma, estaba abordando este tema en el mes de marzo de la misma forma que se ha visto en otros lugares. Esa fue la siguiente fase. Luego ya posteriormente reconoció a regañadientes la gravedad del asunto, pero se puso en contra, esto sí que lo hizo desde el principio y sí en contra, de las medidas de cuarentena y de distanciamiento social que estaban empezando a adoptar por su cuenta algunos estados, porque veían especialmente el estado de Sao Paulo donde la cosa se puso muy seria hace ya semanas. El punto álgido lo alcanzó Bolsonaro el, esto fue el pasado día 16 de abril cuando despidió a su ministro de Sanidad, como os he contado antes. El ministro de Sanidad antiguo, se llamaba, lo que se llama, matarle no lo ha matado, siempre se ha limitado con despedirle, se llama Luis Enrique Mandetta y luego era médico y lo sustituyó por otro, también médico, un oncólogo llamado Nelson Teich, que bien, Teich no le lleva la contraria en este tema y por lo tanto pues puede seguir de ministro de Sanidad. Bueno, al margen de las declaraciones bolsonaristas y de los, bueno, y de sus, digamos, aspavientos que son muy propios del personaje y que además, al parecer, a sus votantes les gustan mucho, aparte, dejando al margen esta historia, tras su postura hay una decisión política, es decir, él sabe que confinar implica crisis económica y además, casi casi inmediata y de eso no quiere ni oír hablar. ¿Por qué? Pues porque Brasil lleva seis años como poco en crisis. Una de las razones por las cuales los brasileños le votaron, no lo olvidemos, fue porque estaban hasta arriba de desempleo, de problemas económicos, etcétera, y no veían con la luz al final del túnel. Una de las razones por las que, una de las razones, hay varias más, pero una de las razones por las que en Brasil gobierna Jair Bolsonaro, un tipo tan peculiar, es porque la economía iba rematadamente mal. Lo último que quiere, él no quiere acabar su mandato dejando el país económicamente peor de lo que se lo encontró, porque era su promesa principal, es una de las razones por las cuales quiere que esto pase cuanto antes y prefiere, bueno, prefiere, digámoslo así claramente, que haya muertos a cambio de que la economía no se termine de, no se termine de paralizar del todo. El planteamiento de Bolsonaro, como vemos, y si lo ponemos en perspectiva, es en algunos puntos concomitante con el de otros países de otra parte del mundo, como es el caso de Suecia, que ya vimos aquí en la contracrónica hace un par de semanas. Pero claro, en Suecia se observan precauciones básicas, ya os estuve explicando aquí el caso sueco con más detalle, y ahí el distanciamiento social, pues es lo normal, haya enfermedad, haya epidemia o no haya epidemia, los suecos se relacionan poco entre ellos, pase lo que pase y en cualquier circunstancia. Por lo tanto, lo que es el contagio ya de por sí va a ser siempre menor en un país como Suecia a un país como Brasil. Brasil, en fin, no tiene muchos secretos para los oyentes hispanos. Sucede lo contrario que en Suecia. Las ciudades brasileñas tienen todas una gran densidad de población y la cultura local es muy mediterránea, a pesar de que están en el Atlántico Sur. Es muy de contacto físico, los brasileños, pues como sucede con los españoles o con los italianos, pues son muy sociables, muy simpáticos también, por regla general, por cierto. Y eso es todo lo que necesita el virus para expandirse, que los seres humanos que el infectado pueda infectar a muchos más ya sea por contacto o por cercanía. Esto se sabía desde el principio, se sabía en todos los países de tradición mediterránea o latina, tipo los del sur de Europa, los de Centro y Sudamérica, y por eso se tomaron algunas medidas especiales. Como bien, ya sé que no hay manera de que os distanciéis, pero tenéis que hacer un esfuerzo. Es decir, que como empieza el contagio comunitario, estamos perdidos. Y en Brasil, más todavía. Que como empiece el contagio comunitario en una favela donde viven amontonados o en un barrio muy poblado de Sao Paulo, pues aquello va a arder como la pólvora. Y es lo que ha terminado sucediendo. Con otro agravante más, que es la informalidad. La informalidad laboral en Brasil, me refiero. Es altísima. Se calcula que entre el 40 y el 50% de la masa laboral de Brasil trabaja en el mercado negro. Es decir, trabaja en el mercado que está en el mercado informal, que vive al día y que no puede confinarse sin morir de hambre al cabo de una semana. Todos nos lo podemos imaginar fácilmente. Un tipo que vive de vender en la calle o de hacer algunos arreglillos por ahí. Esto mismo está sucediendo en otros países de Hispanoamérica. Con gran drama lo hemos visto lo que sucedía, por ejemplo, en Ecuador, que desde el punto de vista demográfico y económico es un país muy parecido a Brasil. Claro, no puedes cerrar la empresa y mandar a casa a la gente que no tiene ni empresa ni tiene una casa propiamente dicha. Esto ya de entrada rompe de cuajo, lo arranca de cuajo la posibilidad de adoptar medidas en países como Brasil que se han adoptado alegremente en lugares como España, como Francia o como Italia, donde la mayor parte de la población está en el mercado formal y tiene un domicilio propiamente dicho. Es decir, resumiéndolo, que lo tienen complicadísimo para contener el brote. Quizá por esa misma razón, la semana pasada, cuando un periodista preguntó a Bolsonaro por qué le parecía que Brasil hubiese superado en muertos y en contagiados a China, pues Bolsonaro le respondió que lo sabía, que bien, pero que podía hacer él. Vamos, que no podía hacer nada. Y eso es estrictamente cierto. El presidente de Brasil poco puede hacer con el país tal y como está y tal y como es. El sistema sanitario es muy precario en Brasil y, por supuesto, no es universal. En Sao Paulo o en Río ya no quedan plazas en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, por no hablar ya de lugares remotos como Manaos. Esto está en lo más profundo del Amazonas. Es una ciudad de dos millones de habitantes, tiene muy pocos hospitales y no todos cuentan con unidades de cuidados intensivos. Leí la semana pasada que solo en todo Manaos, no sé si será cierto, lo leí en un periódico y no he podido contrastarlo, si en todo Manaos, ya digo, dos millones de habitantes, solo había un hospital con unidad de cuidados intensivos. Bueno, con que hubiese solo en tres ya bastaría para que la ciudad, una ciudad, insisto, tan grande, y lejísimos de todo, además, que no puedes desplazar enfermos a ciudades cercanas porque la ciudad más cercana está a miles de kilómetros, pues para que el virus haga auténticos estragos. Vamos, el caso de Manaos, además, que esto es una ciudad ecuatorial, bueno, está a tres grados al sur del ecuador, pero vamos, tiene una temperatura media entre 26 y 27 grados todo el año, el caso de Manaos es una advertencia de que el calor no hace demasiada mella en este virus, lo vimos ya en Guayaquil y en Manaos se repite la historia. Bueno, en Río o en el propio Sao Paulo la temperatura media todo el año son ciudades tropicales también es alta y luce un sol de justicia, así que no nos confiemos en Europa o en Norteamérica, que nos dirigimos ya hacia el verano, gracias a Dios, por cierto, queda mes y pico para que entremos en verano. Lo de Brasil, de cualquier modo, contrasta con las medidas que ha tomado Argentina o que ha tomado Chile o Colombia, donde el brote se está conteniendo con mucho éxito, a pesar de que, sobre todo, países como Colombia son de nuevo países muy parecidos a Brasil y han antepuesto la salud a otros elementos, como el caso de Bolsonaro. De hecho, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, que son países limítrofes con Brasil, temen que les lleguen contagiados desde allí. Así que esto me temo que va a repercutir en las relaciones diplomáticas en Sudamérica y no precisamente para bien. Pero dentro de Brasil, a pesar de todo, esto lo vemos desde fuera, muchos apoyan a Bolsonaro. Estuve viendo, esto fue el jueves pasado, el jueves o el viernes pasado, vi una encuesta de Datafoya, este sí fue de la semana pasada, eso estoy seguro, que apuntaba que algo así como el 50 o el 52% de los consultados apoyaban el confinamiento. Es decir, que hay la mitad de los brasileños que no apoyan el confinamiento. De ahí que muchos se lo estén saltando con tanta alegría. Esto ayuda bastante a explicar el comportamiento de Bolsonaro. Sabe que, a pesar de todo, esto no le va a costar popularidad, no le va a costar mucha popularidad. Lo que sí afectaría a su popularidad es que la economía se despeñe y se lleve consigo a millones de personas, es decir, a millones de puestos de trabajo. En Brasil, luego hay otro elemento más. Como veis, este tema tiene muchas capas. En Brasil, como en México, la muerte es mucho más cotidiana que en Europa. Vamos, en un país en que entre 2018 y 2019 fueron asesinados casi 100.000 personas, pues que mueran 7.000 o 8.000 víctimas de una enfermedad pues contagiosa, pues muchos lo perciben como un mal menor. Yo creo que esa y no otra es su auténtica maldición. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Alejandro que nos habla de la nueva normalidad y de lo que aprenderemos o no de toda esta historia. Hola, Fernando. Mira, te mando este audio porque, bueno, últimamente, pues una, no sé si es una nueva palabra, pero es una palabra que estoy escuchando mucho. Bueno, son dos palabras, esa nueva normalidad de la que todo el mundo nos habla y hay muchas esperanzas puestas en el ser humano de que hemos aprendido la lección con esta pandemia y que va a haber una nueva normalidad, que la gente va a estar más concienciada y yo, bueno, yo desde el primer día estoy diciendo que eso no va a ser así. Yo soy comercial inmobiliario y, por ejemplo, de la crisis del 2008 no hemos aprendido nada y hasta hace bien poco el mercado, tanto las promotoras como las constructoras como los mismos clientes, queríamos ver a los mismos malos hábitos de 2008 de hipotecas muy largas, impagables, y eso, y te compro el coche y los muebles y todo y aquí firmar pactos con el diablo. Por eso creo que no hemos aprendido nada y que no vamos a aprender nada con esta pandemia y desafortunadamente todo seguirá igual dentro de unos meses y ya está, no tenemos memoria así de claro. Pues a mí, Alejandro, es que esto de la nueva normalidad me da así como un poco de miedo. Eso de hay que volver a la nueva normalidad. No, 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 hay que volver a la normalidad, no a la nueva normalidad. Porque eso de nueva, pues no sé, tan o sea vosotros, pero a mí me parece que tiene unas connotaciones un tanto inquietantes. A ver, es evidente que la normalidad en junio no será la misma a la que era en el mes de febrero, pero vamos, no debe ir más allá que una serie de medidas que debemos de tomar de pura seguridad personal, ¿no? Que antes no tomábamos, pues esto de las mascarillas, del mantener cierta distancia, que conforme vaya avanzando el tiempo nos acostumbraremos a ellas y cuando por fin descubran la vacuna o el antiviral, pues nos podremos olvidar. Pero vamos, nada más, debe de haber nueva normalidad. Pero bueno, es lo que hay y es la palabra que está utilizando el gobierno y me parece muy mal utilizada. Respecto a lo que dices de si aprenderemos o no de esto, pues depende. A ver, aprenderá quien quiera hacerlo, lo sabrá que no aprendan nada y otros que saquen valiosas enseñanzas de todo esto. Vamos, igual que con la anterior crisis, ¿eh? y hoy ahí no hay más que ver el nivel de deuda. Deuda privada, quiero decir, que es muy inferior al de hace 12 años. En empresas y hogares, por supuesto, en el de 2008 hablo. De hecho, lleva cayendo desde entonces. En el caso de las empresas es un 30% menor a la que había al empezar 2009. En el de los hogares un 23% menor. La deuda pública, eso sí, ha crecido un 170% en los últimos 12 años. Así que, sí, muchos aprendieron. Esta vez, supongo que sucederá lo mismo. Bien, vamos con Víctor, que nos habla de la polarización política en España. Hola, Fernando, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de la Conta Crónica. Bueno, he escuchado tu programa del 5 de mayo y quería aportar algo. Comentas que hay una polarización muy grande en España y eso es evidente, no hace falta nada más que entrar en Twitter, pero no solo en Twitter, en la calle también. O sea, es evidente que España es un país altamente polarizado en política. no comparto tu opinión que has dicho en alguna ocasión de que España no es un país muy político, que la gente no habla en general de política, es decir, fuera de Twitter, aunque en menor cantidad no hay tanta bilis, efectivamente, pero creo que también hay una España muy polarizada fuera de las redes sociales. Y bueno, he querido investigar cuántos y si se podía contabilizar cómo de polarizados estamos. Y efectivamente he encontrado un estudio, te lo junto en el mensaje de la Universidad de Jerusalén, de la Universidad de Princeton, sobre cómo de polarizados están los países en Europa y en Norteamérica. Y bueno, puedes ver que se encontraron estas tres personas un poco de digamos que les sorprendió saber que Estados Unidos estaría en el centro, digamos, en el centro de la gráfica, no es el país más polarizado. Está altamente polarizado, pero no es el que más. Y el que más polarizado está del mundo moderno, adivina cuál es. Efectivamente, España, seguido por Grecia. Y bueno, encontraron una correlación que yo creo que obvia entre los niveles de desempleo y el nivel de polarización, es decir, a más desempleo, mayor polarizada, más polarizada está la sociedad. De todas formas, España, bueno, entra en unos niveles increíbles. Así que nada, te dejo el gráfico aquí, te dejo el estudio y bueno, espero que tú puedas interpretarlo mejor de lo que lo he hecho yo. Un saludo. Como verás en ese gráfico, después de España está Francia, Grecia y Canadá. En fin, nadie diría que Canadá está al borde de una guerra civil ni nada de eso. En España hay mucha polarización política desde hace unos años, eso ya lo sabemos. No hay más que ver la cantidad de elecciones que hemos tenido estos últimos cuatro años, que el año pasado tuvimos dos, ¿no? Más luego el tema de Cataluña, que especialmente desde el año 2012 pues viene siendo problemático en todos los aspectos y que tuvo su punto álgido en el año 2017. Pero vamos, que estáis, os estoy mostrando el gráfico para que lo veáis, el que me ha enviado Víctor y veréis que hay países como Austria, también muy polarizados, está en la parte de arriba de la tabla, aunque en este caso, bueno, pues fue por el auge y caída del FPO, el de extraje, que le costó el puesto a Sebastián Kurz el año pasado, hace justo un año además, en mayo del año pasado, que luego lo ha vuelto a recuperar, después de las elecciones de septiembre, pactó con los verdes y desde enero de este año es de nuevo primer ministro. En fin, ahí os lo dejo, pero vamos, que yo no veo una lectura violenta de esto. España está polarizada porque tiene muchos partidos, porque tiene cinco partidos grandes en el ámbito nacional en el Congreso de los Diputados y porque lleva desde aproximadamente 2013-2014 pues con una polarización política muy marcada, pero eso no se traduce en violencia ni en que nos estemos tirando los trastos en la cabeza. La polarización, en principio, siempre y cuando no sea violenta, la polarización es buena. Significa el cierto consenso político es malo. Dice hace tiempo un programa sobre esto, Víctor, sobre defendiendo a la polarización política es buena, que haya distintas posturas y que debatan entre ellas y que todo esté sujeto a debate, a debate público, quiero decir, ¿no? Consenso, consenso, solo hay en las dictaduras. Bien, seguimos con Javier que está en Bernam y que nos habla de un artículo que han publicado en El Mundo sobre Suiza. Hola, Fernando, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por tu programa, te escucho cada día desde Bernam, desde Suiza y te envío este mensaje ya que el lunes publicaba El Mundo un artículo titulado El virus nubla la Suiza de postal y desvela sus secretos, en el cual una periodista, bueno, pintaba un panorama en Suiza como que las desigualdades empezaban a aflorar, donde se había perdido la libertad, donde Suiza iba a sufrir un parón económico y que a pesar de ser un país con una industria farmacéutica puntera, considero yo en Europa, junto con Alemania y probablemente Francia, pues poco más que pintaba una Suiza parecida a Venezuela. Me pareció más que nada siendo un español residiendo en este país desde ya hace varios años, que era un artículo totalmente desprestigiando a Suiza. Desde mi experiencia aquí te digo que la crisis del COVID creo que su respuesta fue muy parecida a la de Alemania. Desde principios de febrero ya se empezó con la cancelación de todo evento masivo, de hecho la liga se paró, se llegó a cancelar, como bien sabrás, la feria del automóvil de Ginebra, la más importante del mundo, si no una de las que más importantes. A día de hoy Suiza cuenta con apenas 30.000 infectados oficiales y una cifra que no llega a los 2.000 muertes. De hecho, en el día de ayer únicamente se contabilizaron unos 80 nuevos casos en todo el país. Simplemente te escribí este mensaje ya que me pareció un artículo que pintaba al país helvético como poco más que una nueva Venezuela dentro de Europa y el cual me pareció a mí un acto de desprestigio bastante grande por parte del mundo, lo cual me sorprendió. Muchísimas gracias por tu programa y sigue así. Pues no he tenido el gusto de leer ese artículo, pero vamos, Suiza es un país limítrofe con Italia. Bueno, hay los italianos del norte, los milaneses, especialmente de Lombardía, que van a trabajar a Suiza durante el día y vuelven a dormir por la noche a Italia. Se les llama frontalier y no te digo más. Es un... No olvides que hay una parte de Italia, un cantón, el del Tesino, que está como una aguja incrustado en el norte de Italia. De hecho, en el Tesino se habla incluso italiano. Pero vamos, creo que lo están gestionando esto bastante bien, con mucho sentido común, sin colapsos en los hospitales y... Y además, tiene una de las tasas de personas testadas por millón de habitantes más altas del mundo. Pero bueno, ahí lo tienes, los hechos. Empezaron a desconfinarse antes que nadie a finales de abril. Pero en fin, ya sabes la versión que genera Suiza entre muchos periodistas. A muchos, les... Suiza les desarma. Les desarma todos sus complejos ideológicos y, claro, buscan cualquier excusa para vaticinar su fin. Bien, vamos ahora con Rubén que se pregunta por un experimento demográfico que el Instituto Nacional de Estadística hizo hace unos meses. Hola, Fernando. Me encanta tu programa. Eres un fiera. Eres un gran. Me encanta tu labor. De acuerdo, incluso... Me encanta, por supuesto, la gente que participa en ella. Te quería preguntar una cosilla. Tengo una cuestión por aquí que me recomen. El Instituto Nacional de Estadística inició en octubre del 2019 un seguimiento de móviles algo sospechoso y algo inaudito en la historia de nuestra humanidad. con respecto a ellos no crees que da un tucillo a que ya sabían algo de lo que iba a pasar porque es bastante algo que se puede relacionar. Ellos, según parece, decían que era para mejorar la infraestructura pero visto que no es el caso ¿para qué coño lo hicieron? Un saludo para todos los oyentes y para ti en especial. Muchas gracias por tu programa. Aquello que comenta Rubén fue en el mes de octubre y tuvo sus críticas recuérdalo a finales de octubre principios de noviembre pero vamos yo no le veo ninguna relación con el COVID-19 el Instituto Nacional de Estadística quería usar esos datos puro Big Data en este caso para elaborar una estadística de movilidad dentro del territorio nacional. Esto ojo esto es una tecnología disponible y que muchas empresas utilizan bueno Google sin ir más lejos para afinar sus resultados de búsqueda pero vamos que el gobierno puede pincharnos entre comillas el GPS de nuestro teléfono móvil cuando le vengan gana sin tener que recurrir al Instituto Nacional de Estadística. Muy bien pues vamos a ir terminando vamos con Pizarro que nos habla del caso alemán. Alemania y sus datos pero no solo Alemania son un ejemplo de que la crisis sanitaria es global pero su gestión no lo es y marca la evolución y el alcance de la misma. Criterios técnicos unidad política y acciones locoregionales les han funcionado. Aquí criterios políticos gresca política y decretos nacionales no nos han funcionado en absoluto. Nuestro drama es que nuestros políticos no van a emular lo eficaz en otros países. En Alemania yo me quedo en casa este virus lo paramos unidos desescalada y nueva normalidad son palabras un tanto incomprensibles. En España son gapos a la cara de un escupidor sonriente a muchos escupidos sonrientes. Otros seguimos acatando y sospechando. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto queridos amigos damos por concluida la contra de hoy. Ya sabéis os espero mañana por aquí y otra cosa tenemos tenemos hoy lo digo por si os informo simplemente hacemos hoy Alberto Garín y yo una contra historia en vivo la haremos a las 10 de la noche en España es decir será mucho antes por la tarde en América hablaremos sobre el prerrománico el arte de los siglos oscuros ya os lo os lo avisamos la última vez lo siguiente el siguiente capítulo será el románico así que estaremos en ese es un estreno de YouTube estaremos los dos ahí dispuestos para chatear con bueno pues con quien se deje caer por ahí el programa nos ha salido bastante bien os informo ya una cosa de una hora muy bien hecha con muchísimas fotografías que Alberto ha tenido la gentileza de andar buscando por mí la mayor parte al igual que la otra vez yo busqué la mayoría esta vez ha sido él y además ha encontrado fotografías muy chulas de iglesias visigodas de basílicas prerrománicas etcétera así que ya sabéis hoy a las 10 de la noche hora de España mucho antes en países de Hispanoamérica tenemos la de tenemos la contrahistoria en vivo por si queréis estar entre tanto pues mañana como ya os he dicho tendremos una nueva contra crónica y aquí os espero hasta mañana amigos y aquí os he dicho y aquí os he dicho